¿Cómo están? Pues bienvenidos a otro video más. Hoy les voy a enseñar cómo es que nosotros aquí curamos lo que son el molcajete y el metate. Bueno, hemos comprado un metate pequeño y hemos comprado dos molcajetes. Un molcajete de barro y un molcajete de piedra. Ahora, hemos comprado este molcajete y este metate. Compramos este metate pequeño para manejarlo fácilmente. Y aquí en el ranchito mi abuela me enseñó cómo se curaban los metates y los molcajetes cuando son nuevos. Entonces ella me enseñó que lo podíamos hacer con arroz o con frijol. Entonces era que me enseñó que le poníamos el arroz así y vamos a estar moliendo arroz muchas veces. ¡Suscríbete! 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 Y la piedrita la tenemos que estar dando vueltas y vueltas para que se haga también de todos los lados. Así es como, mira, ya se le salen todas las piedritas. Tienen así estos con el arroz. Con el arroz y lo mismo con el molcajete. Agarramos, ponemos y hacemos. Como que si estaban moliendo salsa. Pero sí hay que darle bien fuerte para que se quiten todas las piedritas que están alrededor. Como que si estuviéramos haciendo salsas. Y mi papá me dijo que los metates y los molcajetes normalmente siempre deben de ser de piedra negra. Porque esos son los buenos. Y hasta así como. Hueles todo parejito. Y también está lo mismo. Bueno, lo pueden hacer con arroz o con frijol. Y al final, le voy a preguntar a mi mamá por qué al final cuando ya estaba este, ya está todo lisito. Se le hace con una capa de sal de grano. Pues así es como. Y como aquí tenemos ahorita el metadito, pues vamos a aprovechar también. Vamos a poner y vamos a hacer este por todos lados. Ahí se calienta. Porque no tallas. Pero sí hay que hacerle así bien fuerte. Voy a poner para que se quite todo. Y este, de igual manera, le ponemos arroz. Es de barro. Este le vamos a quitar todo también el residuo del barro que queda. Este molcajete me encantó. Este lo tengo ya desde hace muchos años. Como 10 años lo tengo, pero lo tenía guardado y no lo había sacado. Y también este lo mismo. Me encantan los molcajetes. Yo he visto los molcajetes de Oaxaca. Que son de barros, pero es un barro y está barnizado en barniz. O sea, así como pintura verde y luego está barnizado. Qué bonitas artesanías tiene Oaxaca. También ahí veo que, este... Porque, bueno, tengo primas que se han casado con primos. Bueno, mis primos se han casado con niñas oaxaqueñas. Y cuando van, traen sus molcajetes de barro. Ay, cómo me encantan. Y así se hace como que... No les he pedido que cuando vayan que me traigan porque me da pena. Pero algún día sí voy a pedirles que me traigan. Y así... También es posible. Mira, y así es como se le quita todo el residuo al molcajete y queda así. Ahora lo vamos a hacer con frijoles. El frijol es un poco más duro. Pero, o sea, es muy bueno porque también este le quita todos los residuos y lo hace lisito para que nuestra salsa nos quede re deliciosa. Y aquí también lo mismo. Mira, se le quita, se le baja bien y queda como que mucha piedra. Así ya es como quedaron. Y mira, ya hicimos mucho. Ya esperamos que ya entonces... Pero así hay que estar a darle muchos. Y ahorita me dijo mi mamá que al final que moliera la sal de grano. Entonces ya es así como... Fueron quedando, mira. Ya es bien lisito. Te ensucias las manos, perdón. Es divertido hacer que ya quedan lisitos. Y este también ya quedó. Mira, se quitó todo lo que fue. Mira. Ahora le pondremos sal de grano. Aquí también vamos a poner sal de grano. Mi hijo, mi mamá que también. Mira. Mira. Y mira, ya no salió tan oscuro la sal. Bueno, este sí lo voy a dejar. No lo voy a lavar. Porque este lo voy a poner a curar. Ahorita voy a poner a curar unos trastes. Y ahí voy a meter el molcajete. Este. Y... Pues este también. Agarramos. Y me acabé de ensuciar. Pues así es, preciosa. Espero que les guste el video. De como en el rancho. Aquí. Al estilo casita del rancho. Se curan los metates. Pues hay personas que lo hacen diferente. Pero aquí pues es este como... Como a mí me ha enseñado mi abuela. Y mi mamá y mi papá me ha explicado también. Sí. Entonces voy a aprovechar esto también. Para darle vuelta. Se calienta la piedra. Se calienta la piedra. Un besito este. Este metatito me encantó. Este se lo encargué al señor del puesto de San Ángel. A donde fui a comprar unos platitos de barro. O sea, le expliqué más o menos cómo es de que yo quería un metate. Un metate chiquito para poderlo yo cargar para todos lados. Y me consiguió este y me encantó. Y me consiguió este y me encantó. Como podrán ver, pues ya la sal ya no quedó tan oscura como lo que fue el arroz. Entonces, el frijol, mira, esto ya... Y la sal ya no... Ahora la sal la vamos a poner aparte. Esto. Voy a retirar esto ya. Se tira porque no lo sirve. La sal. Aquí me dijo mi mamá que lo pusiera aquí. La sal no la puedo tirar. Me dijo que después de terminar la voy a poner y la voy a disolver en agua. Así me dijo que lo hiciera. Ok. Entonces ya lo reservo. Y ahora... Igual que la... Como el cajete. Lo voy a atar ya. Y ya quedó lisito. Ya no quedó tan... Trasposo o tan áspero como... Como estaba. Pero si todavía... Este... Con el tiempo... Pues se va a ir poniendo más bueno. Porque mira, si todavía tiene piedrita. Si le haces así... Con... Por los hoyitos tiene piedrita así... La que se quitó. Entonces hay que este... Lavarlo súper bien. Mira. Si aún no me hace así... Todavía tiene piedrita. Por eso hay que lavarlo súper bien. ¿Ven? Y luego lo vamos a dejar... Que se seque bien seco. Y otra vez... Volvemos a moler arroz. Como... Me dijo mi mamá que son tres veces... Que hay que moler el arroz. Mira. Este también. Si alcanzan a ver. Le quedó piedrita. Mira. Se le quita la piedrita. Pero ya... Ya este... Ya quedó... Este ya quedó bien lisito también. Este es un poquito áspero. Pero porque tiene los hoyitos. Y este... ¿Cómo se llama? Molidor. Se hace molito. Este también quedó bien bonito. Este... También quedó un poquito áspero. Pero así es como van quedando. Así es. E aí E aí E aí E aí E aí